Nuevamente agradecemos la presencia para homenajear la memoria y este hasta siempre para el comandante, presidente y líder supremo de la revolución Hugo Chávez desde el relámpago del Catatumbo, Cacigua el Cubo, los gaiterines del Zulia. Gracias niños de la patria. Yo quiero ser superhéroe para así poder luchar contra el odio y la justicia, la guerra y la maldad. Yo quiero ser superhéroe y mi planeta salvar, que tantos contaminantes que dañan la humanidad. Yo quiero ser superhéroe para así poder luchar contra el odio y la justicia, la guerra y la maldad. Yo quiero ser superhéroe y mi planeta salvar, que tantos contaminantes que dañan la humanidad. ¡Bajito muchacho, bajito! Bueno mi gente, un aplauso para nuestro presidente. Que él fue un superhéroe que luchó por nuestro planeta y el ambiente también. Él es un superhéroe, no como a los superhéroes de las comiquitas, no. Él es un superhéroe de carne y hueso. ¡Un aplauso! Escuchen este verso que dice así. Yo quiero ver un planeta donde no exista maldad, donde no exista la guerra y que reine la igualdad. Yo quiero ver un planeta donde no exista maldad, donde no exista la guerra y que reine la igualdad. Yo quiero ser superhéroe para así poder luchar contra el odio y la justicia, la guerra y la maldad. Yo quiero ser superhéroe para así poder luchar contra el odio y la justicia, la guerra y la maldad. Yo quiero ser superhéroe para así poder luchar contra el odio y la maldad. Yo quiero que todos ustedes me ayuden con el voto de Maduro para que todos los niños tengan esta vida tan grande que ellos queremos. Oh, China mía, ya nadie te canta, pero imposible, no puede ser, porque tú eres reina, inspiración, bondad y el todo de este pueblo grande. Pero no te inquietas, mi China, que si nadie te canta, yo sí te canto. Yo sí te canto y no quiera Dios que mi garganta se seque, en tu lana mía el cantante. Orgullo solo se siente, que tú ya tú eres, reina, madre de un pueblo tanto te quiere, pero muchas veces pasa, el mismo pueblo te quiere. Yo sí te canto y no quiera Dios que mi garganta se seque, en tu lana mía el cantante. Yo sí te canto y no quiera Dios que mi garganta se seque, en tu lana mía el cantante. Bueno, presidente, esta canción es para usted. Con mucho amor y pasión dirige nuestra nación, y por eso en mi canción quiero darte bendición. Con mucho amor y pasión dirige a nuestra nación y por eso en mi canción quiero darte bendición. Sigue firme, no desmayes, pa'lante mi comandante que tu voz se aleja andarte. Y el pueblo que dio cortante, tumbó firme y altanera, a Bolívar reivindicante. Y a un pueblo que ya moría con pasión lo recataste. Sigue firme, no desmayes, pa'lante mi comandante que tu voz se aleja andarte. Y el pueblo que dio cortante, tumbó firme y altanera, a Bolívar reivindicante. Y a un pueblo que ya moría con pasión lo recataste. Hugo Rafa es su nombre, llame fría su apellido, su sangre de gente noble. Y su alma de luchador, jugó Rafael su nombre, llame fría su apellido, su sangre de gente noble. Y su alma de luchador. Sigue firme, no desmayes, pa'lante mi comandante que tu voz se aleja andarte. Y el pueblo que dio cortante, tumbó firme y altanera, a Bolívar reivindicante. Y a un pueblo que ya moría con pasión lo recataste. Sigue firme, no desmayes, pa'lante mi comandante que tu voz se aleja andarte. Y el pueblo que dio cortante, tumbó firme y altanera, a Bolívar reivindicante. Y a un pueblo que ya moría con pasión lo recataste. Muchísimas gracias. Gracias a los niños gaiterines por estas hermosas canciones.